¡Vámonos a bailar lo nuevo de lo nuevo esta noche! ¡Vamos a bailar! Primero fue como olvidarte y ahora así fue. ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Cumbia! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Este saludo es súper especial para Saúl y Cecilio. Y toda la familia Aguilar. Toda la familia Flores. Esto lo dice mi compadre Pascual. El señor padre de la festejada esta noche Que los quiere un chico, un chico, un chico Gracias Hoy por asistir a su fiesta, venga Regalo, regalito Ahí está para mi cartalito Para Pascual Mi camarada Hoy festejando Los 15 años de su hija Lizeth Muchas pero muchas felicidades Todas las familias Ramírez Hoy presentes Puros el maquilito Aguiwix ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con ella y contigo Yo le dije que no Que a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo y te he olvidado Lo nuevo de lo nuevo Si quieres Quiero que te he olvidado Para el plátano mix que se mueva Y que no sea con sus Como siempre Me haga la mano Ya viene la música Ya viene la música a ritmo de corrido Para la gente de San Miguel Ya viene algo de la música de mi compa Larry Quiero ver a mi compa Larry Quiero ver a mi compa Larry Aquí en cabina ¿Dónde está mi compa Larry? Vamos a ver dónde está mi compa Larry Pero fue así Así fue Publicidad de Chucky Lo que te presenta 2012 Seguimos haciendo historia Porque en la presencia de Larry En cabina de bando De Chucky Ya lo debo Solo para toda la familia Artante Solo para Larry García De parte de Gonzalo y el Gasper Toda la familia Flores García Toda la familia Flores García La familia Flores García Me enamorado Me enamorado Me enamoré Todos los que faltaron Me enamoré Me enamoré Y publicidad de Chucky Y publicidad de Chucky Todos los infaposos del barrio Como decirle que te amo Quisime preguntar Así fue Yo le dije 3x39 San Miguelito Nadie los mueve Hoy en su party Todas las flores Pura familia Flores Pura familia Flores Puro San Miguelito Acuicui Quiero que te des Quiero que te des Tan imposible Hoy para toda la familia Hernández Que ya están diciendo salud Y toda la familia García Te amo Ya viene la cumbia Ya viene la cumbia Ya viene la cumbia Quinto los dos verá De estrellas de la cumbia En un momentito más la ponemos La cumbia Ya no fue mi culpa Se llama así fue Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Letra Mi dedicación La banda Magnática Sonidera Música Ahí está para la festejada y su sobrino A esta para la festejada de parte del Gonzalo Toda la familia Flores Para el Larry Toda la familia García Que se moche con las chelas Que ya se mochó con las chelas Saca las chelas, voy pa' que la responde De mi compadre Larry García El maniático es quipis Goza Escucha Marco Antonio El exomido Mr. Samba Ay wey, ese soy yo Escucha A ver regresa la DJ El exomido Mr. Samba Ay perro Ahora si ya vamos a tocar las rolas de Mala Fama Hola la familia Ramírez Chica, chica Son lidera Ay perro me quieres crear Yeah, yeah Están pesejando otro party Emilio Flores El maniático es quipis Goza Escucha Marco Antonio Marco Antonio El sonido Mr. Samba Ya se va la cumbia Un saludo va Para Publicidades Publicidades Fantasía Son lidera Son lidera Goza la carnal Hoy combinares el choque Toda la banda fanática de Nueva York Goza 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 Goza